Música Nosotros continuamos en el Gimnasio El Con Galáctico con un gran amigo que pues esta noche vino de visita solamente apoyar a Estrella 2000 de cierto modo o apoyar a Cariñoso Pues mira de cierto modo pues quería un resultado diferente, pero pues así estuvo la situación y modo Estrella se salvó por hoy Y pues hay sed de venganza también de su parte, pero hoy estamos más que nada por otra cuestión y una invitación para todo nuestro público de ULPEM, la gente que sigue la página y pues es un mensaje muy bueno el que está dando también esta vez la unión Si así es, mira estamos haciendo junto con Francisco haciendo panchos, estamos haciendo una colecta que se llama Ulpatón Estamos recolectando lo que es ropa, juguetes, que la gente nos haga el favor de traer aquí a nuestra casa, verdad el Gimnasio El Con Galáctico para entregar a las familias vulnerables, ya que es época de frío y pues estamos haciendo esa labor, espero que nos apoyen y ahora sí que el público, los que nos conocen el Gimnasio El Con Galáctico aquí pueden traer todo lo que gusten, todos los días, 17, 9 de la noche aquí los esperamos para que traigan lo que su corazón le nazca y pues juntar para esa gente vulnerable llevarles algo Un gran mensaje el que estamos dando esta ocasión y pues también por ahí como decía algo que no le pareció con el resultado de la lucha estelar y pues hay algo pendiente con Estrella 2000 Si mira, como ya lo dije, bueno, admiro a Cariñoso, bueno, tuvo los pantalones para enfrentarse a él no es una lucha de apuestas, pero yo estuve presente porque esperaba un chispazo, no, no se dio pero a la Estrella 2000 no lo vamos a encontrar en el camino, ahora estoy, sigo del bando rudo no sé, la situación puede ser diferente después, no sé, pero a la Estrella 2000 creo que a partir de hoy creo que ya le perdí la fe, ya no creo en él y lo voy a buscar yo Así es, pues ya lo habíamos comentado anteriormente, profesor, y pues le agradezco una vez más el tiempo y pues el que haya venido esta vez como aficionado a hacer causa común con Cariñoso de cierto modo Sí, ahora sí que mira, aunque no subí, los nervios los tenía a punta, es obvio, no, o sea, la adrenalina fluye pero como profesional, bueno, yo nada más vine de compañía con Cariñoso Junior y pues como te vuelvo a repetir, lo admiro y qué bueno que se probó esto no acaba aquí, igual pues no sé, en un futuro nos vamos a ver juntos de pareja en contra de Estrella 2000 Así es, pues amigos de Lucha Libre entre nosotros, recuerden el Ulpetón que se está organizando Ulpetón que se está organizando, sí es Y pues vengan a dejar con lo que gusten apoyar De lunes a viernes, de 7 de la mañana a 9 de la noche, aquí los esperamos, traigan lo que gusten Si a alguno le nace traer, ya saben, perecederos, comida, juguetes, ropa, lo que quieran es bienvenido aquí para entregarlo como lo voy a repetir a las familias vulnerables Así es, pues amigos de Lucha Libre entre nosotros, continuamos Adiós Adiós